Sí, gracias. Nosotros continuamos aquí en las instalaciones de CNV. A mi lado se encuentra Jesús Torres, mejor conocido como el guaro conductor del programa Ají Picante, que se transmite por RCTV Internacional y quien también trabajaba como locutor de un programa en esta emisora. Cuéntanos cuál es tu sentir el día de hoy. Te toca por partida doble, primero RCTV, luego CNV. Sí, vale. Bueno, gracias a RCTV también por estar aquí. Somos uno, definitivamente, medios de comunicación somos todos. Y sencillamente, señores, desde ayer, lo que he llamado un viernes negro de la comunicación, desde ayer que fueron notificadas esas 34 posibilidades que tenían los venezolanos de expresarse libremente, bueno, hoy hemos amanecido cerrado, como me dijo temprano Leonardo Padrón, Venezuela amaneció disfónica, ojalá no se quede muda. Y bueno, sencillamente decimos y reiteramos, ojalá que esto no quede en un no lo puedo creer, ojalá que esto no se vaya a quedar en un no lo entiendo o jamás pensé que llegase a pasar. Señores, es muy en serio lo que está pasando, es ya darnos cuenta de todo lo que, el esquema, cómo se está llevando a cabo, y sencillamente nos estamos quedando mudos. ¿Y llamado en ese caso a los venezolanos que ya no van a tener el dial 102.3 en sus emisoras? No solamente a los que no van a conseguir el 102.3, a los que no vayan a conseguir a la 94.1, los que no vayan a conseguir a los diferentes tipos de estaciones que tenemos en el coctel o en el carrusel allí del dial, sino que, sencillamente señores, ya a partir de lunes no van a conseguir ese programa de radio favorito que tenían, ese programa de opinión en donde podías dar tu denuncia para expresarte libremente de qué era lo que estaba pasando en tu comunidad, ya no lo vas a tener, sencillamente te vas a tener que adaptar a una línea editorial impuesta por un régimen que dice o afirma hacer lo que el pueblo quiere. Un gobierno está para hacer, para servir a un pueblo, no un pueblo servir a un gobierno. Sencillamente no esperemos a que nos quiten la internet, que nos quiten el Facebook, que nos quiten el habla pegado y que nos quiten la televisión por cable, no esperemos a que pase eso para caer en cuenta que esto está grave. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Bien, escuchaban entonces ustedes palabras de Jesús Torres, mejor conocido como el guaro empleado de RCTV Internacional y también, como decía, de este circuito, se encuentra el consultor jurídico de RCTV, el doctor Elías Vitar, para que nos cuente por qué hizo acto de presencia aquí la tarde de hoy. Para solidarizarnos con las radios cerradas por razones políticas, con los venezolanos, con el país. Estamos viviendo uno de los momentos más tristes, más duros y más bochornosos de la historia de Venezuela. Venezuela es pretender acallar, pretender extinguir, pretender desaparecer a todo aquello que no piense como el gobierno, como el presidente de la república. Hemos venido denunciando esto, visto pues el historial inmenso de abusos contra todos los derechos y particularmente contra la libertad de expresión de los venezolanos. Sin embargo, el gobierno con esto deja claro ante el mundo que su pretensión central precisamente es que no exista opinión diferente a la de ellos. Julio, es tu llamado para los trabajadores que el día de hoy se quedaron sin posibilidad de empleo, al igual que hace dos años se quedaron los de RCTV. Pues precisamente detrás de la violación a la libertad de expresión viene pues el resto de las agresiones contra los derechos de todos los venezolanos. En este caso pues es un grupo de trabajadores que otra vez sienten la angustia de perder su fuente digna de generar ingresos por su trabajo. Eso lo vivimos en Radio Caracas Televisión. Eso creo que es uno de los golpes, es uno de los delitos, es una de las acciones más criticables que se puedan hacer a un gobierno. Un gobierno debe generar paz, un gobierno debe generar fuentes de trabajo, un gobierno debe generar estabilidad. Y aquí lo que vemos es que por razones políticas se ataca a la gente y se le pone pues en la disyuntiva de preguntarse ¿y ahora qué hago con mi vida? En un país además desbordado por protestas que están en la calle precisamente exigiendo que se cumpla con el deber del gobierno de dar seguridad jurídica, de dar tranquilidad, de dar oportunidades de crecimiento. Entonces es imperdonable. Y nosotros venimos a solidarizarnos y fundamentalmente también a levantar nuestra voz, a decir que Venezuela no se merece esto. Esta es la expresión más clara de la arbitrariedad. Y la arbitrariedad cuando tiene estas características es dictadura. Muchísimas gracias.